FACELESS When I die, fuck it, I wanna go to hell Cause I'm a piece of shit that ain't hard to fucking tell El tipo la resarca de un bico sobre el papel El oro de la barra por debajo de la piel Se van de músico al quebrado, síntomas de chico play Haciendo pasar por música agilada, quedas genio También sos otra víctima hasta que te rescate A mí me tira más la mugre que la mierda de tu ching Caigo en micro, psycho, bolche como Benny Con las pumas embarradas y una visera de tenis El Brodan rompe los ritmos más heavy Con el SP le pego dos EP y ya estamos ready Ella quiere ver la Italia en fila Hago mala fama de irme por las ramas delirando el clima En esos mundos ni en cabida bajo escupiendo pa' arriba Pero no compro con cosas que ni yo mismo diga Tengo diez medidas en media jarra Y voz cien mentiras en cada barra para que deliran Me miran guarras con caras tan frías y que con tantas mañas Si quisiera sería mía, I'm sorry bitch it's real Salgo a la calle con nada en la panza y manchas en la espuma Pero quien se cree en la timba toca guarda sin púa Hijo del sol y la luna Criado por el viento entre el olor de maíz en pluma Si saben María ven a ver lo que tenemos Antes de que se los lleven o los fistulemos Porque el tiempo pasa y el hambre te come Y la lealtad se la lleva el bután de las domes No me da de comer tampoco ficha el plato Pero la que me rescato lo hago mejor que estos gatos Que se regalan con sus fakes a cada rato Compa yo lo escupo con amor no pa' que cubra un gato Por eso me gasto en hacer mierda buena Y si no es buena sigue siendo mierda y eso la hace buena La grabo cuando pinta descargando alguna pena Y lo tiro para lo vago y ni me fijo en como suena Pero la piola que mi rap es comida Y si cosiera party vendría todos los días Pero me encierro ahora con Jero en la cocina Pa' sacarte ese sonido oscuro con gusto y patina Lugumbre con sucumbe de cumbia colombiana Vinny marihuana nos vemos a las 6 mañana Veo mala fama desde un disco de Chet Baker A golpes como hate de fumar a fuck 420 El se cree un breaker pero solo baila popin Se piensa que esta haciendo diggin y solo va al show Compi si vos tenes barra mi bloque es el trop Y la viola se corta y sola no la recarta en el spot Buffy Yo hago rap para rapero y voy a hacer música pa' lo Buffy Yo hago rap para lobago y voy a hacer mierda para lo Buffy Yo hago cumbia para lobago y voy a hacer mierda para lo Buffy A mi es puro Chantas tú Buffy Yo hago rapero y voy a hacer música pa' lo Buffy Yo hago cumbia para lobago y voy a hacer mierda para lo Buffy Yo hago cumbia para lobago y voy a hacer mierda para lo Buffy Yo hago cumbia para lo Yo hago cumbia para lo